Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer unas flores grandes, pues para decorar en algún evento, estamos en esa serie, y tengo yo este troquel de Zig Zig, que es, a ver, te enseño la caja, un corazón grande, yo tengo el Big Zeta, que te hace la forma, puedes cortar las cartones al mismo tiempo y no lleva el cosido. Y como no tengo pequeñas, pues uso también un juego de estos de otros tamaños, también podéis hacerlo con ellos, lo que pasa es que es más faena, pero se puede hacer, el tamaño es muy similar, la forma cambia un poquito, pero tampoco importa, porque no es para un detalle pequeñito en un álbum, sino que va a ser algo grande para decorar una estancia. Entonces, con otros tamaños voy a hacer las hojas centrales, los pétalos centrales. Las cartulinas que estoy usando para hacer las flores son de 42 de ancho, o la parte más corta, por casi 60 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer son 3 tiras de 14 centímetros, que nos quedan más o menos iguales y nos caben bien en la Big Shot para toquelar los corazones. Luego ya les daremos forma y le haremos con el sobrante, que nos salen de cada cartulina unos 12 corazones, más los pequeñitos también, de otro tamaño, y luego nos saldrá una tirita para hacer los pistillos. Este troquel me gusta mucho porque para este tipo de cosas es súper rápido. Tengo troquelados 24 corazones en 3 pasadas. Vale. Ahora, con los trofitos que me han sobrado aquí, voy a cortar los troquetos con un troquel más pequeño. Este no es de Sixit, este es uno de estos de Aliexpress. Tengo a la espera uno sin cosido, pero bueno, para la parte central tampoco queda mal. Y voy a troquelar 8 corazones de cada. Vale. Vamos a utilizar fórmulas en cruz, 4 y 4. O sea, 2 y 2, 4. Vale. Vamos a hacer 8 de estos y los desplegaremos de distinta manera y ya terminamos. Bueno, terminamos de ver este trocito de vídeo y pasamos al siguiente. ¡Gracias! 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 Los corazones los vamos a trabajar con un pincel o una cosa redonda. Yo me ayudo de esto, pero puede ser un punzón, algo que sea redondito. En la parte superior, la que se va a ver, en las alitas, le hacemos hacia atrás dándole forma redondeada. Y la parte que vamos a pegar, que es la de la punta, la vamos a hacer hacia adelante. Haremos eso en los 12 corazones grandes, en los 8 pequeños, bueno, en 4 de los pequeños, que también serán así, hacia atrás y hacia adelante. Y 4 de los pequeños, que serán los centrales, ahora sí, irán todo hacia adentro, para que tenga una forma bonita. Eso lo haré ahora, rapidito, y con las tiras que nos han sobrado, cortamos más o menos en forma de ondas, no hace falta que sea tampoco muy exacto, una tira más o menos larguita, para hacer el centro de la flor. Entonces, una vez tengamos esto hecho, le haremos cortes pequeñitos, le daremos forma, si se rompe tampoco pasa nada, podemos pegarlos después. Le haremos la forma hacia afuera y lo enrollaremos desde dentro hacia afuera. ¡Gracias! 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 Esto de los trocitos hago una forma más o menos redondita, que tampoco hace falta que sea muy exacta, porque no se va a ver en absoluto. Si quisiéramos colgar nuestras flores, estaría bien ahora coger un trocito de cinta, tengo aquí esta a mano, cortamos un trocito y la pegamos, por ejemplo, así. Y ya nos quedaría un colgador, ¿vale? En este caso no, porque es un encargo, me han dicho que van a pegarlas con cinta pintora así enrolladita y que no hacía falta. Pero bueno, es una opción para que podáis colgarlas y tenerlas de forma definitiva adorando vuestro espacio. Ahora voy a ir poniendo pegamento, lo podéis hacer con el pegamento que tengáis, yo es que tengo este a mano y seca más rápido que el taqui, con lo cual me va a venir muy bien para que se queden las hojitas pegadas. Empezaremos poniendo las grandes, vamos a ir enfrentándolas, de esta forma y luego las siguientes las pondremos cruzadas sobre ellas. Lo vais a ver y ya os enseño otras cuantas que he hecho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.